La Biblia dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. En estos días YouTube me envió un comunicado en el que me decía que pastores y personas cristianos están ofendidos con mis predicaciones, con mis últimos videos, videos, revelaciones de un ex satanista, donde manifiestan de que se sienten ofendidos con lo que yo hablo en cada uno de mis videos. Revelaciones de un ex satanista. Cada uno de ellos ha sido denunciado por pastores y por personas que se sienten ofendidas con las cosas que yo digo en cada uno de ellos. Yo quiero aclararle que si usted ve alguno de mis videos, alguno de mis videos, todos son videos en los que uso la Biblia, la palabra del Señor. Yo quiero decirle a esos pastores y a esos hermanos que si se sienten ofendidos con lo que yo estoy diciendo, entonces usted está siendo ofendido por la palabra, por la Biblia. Y si usted lo rechaza, usted está rechazando es a Dios y a su palabra. YouTube me pide de que corrija lo que digo o que lo borre, porque esa fue la reclamación que hicieron estos pastores y estas personas, estos hermanos. Que yo debo quitar la parte ofensiva donde de pronto digo pastores que son satanistas. Y cuando yo digo esto en uno de mis videos es a esos pastores que celebran, que están celebrando cuestiones paganas, rituales paganos como Halloween, donde hago referencia a pastores y a pastoras satanistas y sacerdotisas del diablo. Esto ha ofendido a muchos. También cuando hablo sobre pastores que han sido infiltrados por demonios, por satanistas, muchos pastores se sienten ofendidos porque en ellos yo digo que la frialdad que tienen ellos, la apatía y el estado en el que han llevado a la iglesia es porque ellos han sido infiltrados por demonios. También líderes. Cuando yo he dicho que hay líderes que son brujos y son brujas, hay reclamaciones sobre eso. Cuando yo digo que un líder es un brujo o una bruja es porque es un líder que ha sido este o está siendo usado por Satanás para ser de oposición, para ser un estorbo en la iglesia, para impedir de que el reino de Dios avance y crezca. Y de que aún el mismo pastor pueda continuar y pueda seguir este haciendo el trabajo que el señor le encomendó. Yo no me voy a detener. Si YouTube me censura los videos, pues allá ellos con Dios. Pero escuche pastores y escuchen líderes que han hecho esta reclamación. Usted no me está atacando a mí. Usted está atacando a la palabra del señor. Usted está atacando al mismo señor. Y yo le recuerdo lo que le pasó a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a los del camino, a los que predicaban esta verdad. Y un día se encontró con el mismo Dios que lo tumbó del caballo y le dijo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le digo el mismo señor a Saulo. Le digo. Y quién eres tú, señor? Le responde Saulo y le dice el señor así tajantemente a quien tú persigues. ¿Sabes por qué has hecho esta reclamación en YouTube y te has sentido ofendido con lo que yo estoy enseñando, predicando? Que por cierto, son vivencias, cosas que yo viví en el satanismo y que hoy las estoy enseñando y revelando a mucho pueblo de Dios que las desconoce. ¿Sabes una cosa? Eso o esa actitud tuya, todo este rechazo es porque simplemente no conoces a Jesús. Nunca has tenido un encuentro con él. Cuando te encuentres con él, vas a entender que lo que él me está enviando a decir y a predicar viene de él para advertir a su iglesia. Así que vuelvo y le digo a todos, tanto a YouTube como a esos pastores, hermanos y personas que han reclamado que se sienten ofendidos con lo que yo estoy predicando y que piden que lo elimine, porque así fue la reclamación. Ellos piden que yo elimine esas palabras que digo. Quiero decirles no lo voy a hacer. Mis predicaciones seguirán. Si YouTube me quiere censurar los videos, pues ellos están en toda su libertad de hacerlo, ya que esta plataforma es de ellos. Yo voy a seguir subiendo revelaciones de un ex satanista hasta que el Señor quiera. Así que que Dios los bendiga. Dios les guarde y pido en sus oraciones que estén orando por mí para que pueda seguir diciendo todas estas cosas y no, no callar. Callar en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Dios les guarde. Les habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista, trayendo revelaciones para que usted abra los ojos. Dios te guarde. Recuerda. Estamos en guerra. Amén. Amén.